Errante, esto es Corinto. Tengo preparada para ti una visita muy especial. Una mirada íntima e informada al día a día de las mujeres griegas. Corinto era de las ciudades más grandes de la antigua Grecia. En mi época tuvo una población estimada de 90.000 habitantes y gran parte de ella estaba compuesta por mujeres. Esta visita guiada arrojará luz sobre estas mujeres y detallará cómo era su vida cotidiana. Búscame cuando hayas terminado la visita para comentarla en profundidad. Las jóvenes habitantes de las ciudades de la antigua Grecia eran criadas por niñeras. Pasaban la mayor parte del tiempo tejiendo e hilando en el gineseo las estancias de la casa dedicadas a las mujeres. No hay muchos registros de juegos para niñas sobre todo si los comparamos con los de juegos para chicos pero sabemos que jugaban. Por ejemplo, una antigua terracota representa a dos niñas jugando al efedrismo. Este juego consistía en tirar una piedra puesta de pie desde lejos con un guijarro o una pelota. Quien perdiera tenía que llevar al ganador a caballito con los ojos cerrados hasta que tocase con la mano esa misma piedra. Para las jóvenes griegas, el matrimonio era la culminación de su presentación en sociedad. La esperanza de vida media para las mujeres era de unos 40 años y la mayoría de matrimonios se celebraban con novias de entre 14 y 15. Estos matrimonios no requerían su consentimiento. Es más, solo consistían en un traspaso de la protección del padre a la del marido. Técnicamente, las mujeres casadas no eran ciudadanas y no disfrutaban de los derechos que acarreaba la ciudadanía. Sin embargo, sí que recibían una dote que solo ellas podían gastar. Aunque si no se consumaba el matrimonio, la dote se devolvía al padre de la novia. Cuando se consumaba el matrimonio, el estado de la mujer pasaría de doncella a ninfe. Seguiría siendo una ninfe hasta el nacimiento de su primer hijo. A partir de entonces ya era una mujer. A partir de entonces ya era una mujer. Las mujeres no tenían derechos políticos en las ciudades de la antigua Grecia. Los hombres controlaban prácticamente cada etapa de su vida. La función más importante de las mujeres de las ciudades era tener hijos, varones a ser posible. Y también llevar y administrar la casa. La mayoría de las excursiones de la mujer fuera de la casa tenían el propósito de visitar a otras vecinas, como era costumbre. Las pocas excepciones a esta regla eran las bodas, funerales y festividades religiosas en las que la mujer tuviese un papel público relevante. La ocupación principal de las griegas era la confección de telas. Tenían la responsabilidad de fabricar ropa para todos los miembros de la familia, así como el tejido del resto del ajuar de la casa. Las mejores tejedoras eran consideradas mujeres atractivas, además de buenas esposas. Homero, por ejemplo, describe a Penélope, la devota esposa de Odiseo, sentada al telar la mayor parte del día. Asimismo, en muchas vasijas griegas aparecen representadas mujeres tejiendo junto a otras sujetando un velo, en una escena que se ha interpretado como nupcial. Las antiguas griegas cocinaban en las cocinas de sus casas. Pero como el material de cocina era pequeño y manejable, a veces también preparaban las comidas en el patio central. Las mujeres también realizaban allí otras actividades domésticas. Estas actividades rara vez eran presenciadas por visitantes o transeúntes, puesto que la arquitectura de la casa griega clásica impedía que la mujer fuese vista trabajando, como dictaba la norma. Según relata el historiador Estrabón, el templo de Afrodita de Corinto era uno de sus monumentos más célebres, lo que se debía en gran medida a sus protectoras. Estas seteras, que así se llamaban, eran ofrecidas a la diosa por hombres y por mujeres. No debe sorprendernos que el templo contribuyese enormemente a la riqueza de Corinto. Las seteras eran la principal atracción del templo y muchos visitantes acudían a la ciudad en busca de su compañía, por la que pagaban de manera frívola y habitual. Hola otra vez, Errante. Espero que la visita te haya interesado. La vida de las mujeres griegas estaba más restringida que la de los hombres, pero a pesar de ello hacían gala de su fuerza y dignidad. ¿Qué otra cosa te apetecería hacer? Adiós pues, Errante, y gracias por visitar este espléndido lugar. Errante, y gracias por ver el video.